Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las exportaciones preliminares totales alcanzan los 1.592.3 millones. Iván Acosta Montalbán, quien desde febrero de 2012 fue designado como ministro de Hacienda y Crédito Público, quedó fuera de esa cartera a partir de este 20 de junio de 2024. Horas antes de oficializar la renuncia, se especuló sobre la salida por supuestos actos de corrupción al vender bienes del Estado como chatarra. También se informó sobre un allanamiento a su vivienda y de posibles desaveniencias con Laureano Ortega Murillo, a quien se le ha visto muy cercano en sus giras a China y Rusia, en búsqueda de alianzas para el comercio e inversiones. Un año de muchas exportaciones, un impacto muy fuerte en la producción, un impacto muy fuerte en la exportación y que el país vuelve a la senda al crecimiento. Los datos lo indican. Acosta, economista y abogado, se constituyó como uno de los principales operadores del régimen nicaragüense y, a diferencia de otros funcionarios, el acuerdo presidencial afirma que el exfuncionario se traslada a otras funciones y tareas, sin especificar cuáles serán. El informe de gestión del buen gobierno de 2022 está fundamentalmente enfocado en la consistencia de las políticas públicas del presidente Daniel Ortega. El exministro era el encargado de llevar las finanzas de la dictadura Ortega Murillo y funciona como miembro titular del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. Acosta empezó a resonar en el plano financiero nicaragüense con el retorno al poder de Daniel Ortega en el 2007. En Hacienda escaló hasta llegar a la titularidad, pasando por los puestos de secretario general y viceministro de la cartera. La inversión pública fue aumentando y cerró aproximadamente 32 mil millones de córdobas y lo relevante es que no se dejó atender los principales servicios a la población. En su currículo también pesa su desempeño como gobernador por Nicaragua ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobernador suplente ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. El ahora exministro, a partir de la rebelión cívica de abril de 2018, jugó un papel fundamental en la represión estatal. Acosta fue sancionado desde mayo de 2020 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue la ficha usada para sembrar el terror en las organizaciones financieras del país. Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos. El economista, pese a las sanciones, no fue removido de su cargo. Por el contrario, la dictadura designó un prestafirma y Acosta se dedicó a defender al régimen a nivel internacional y buscar a contrarreloj apoyo financiero para una administración aislada y repudiada por sus crímenes de lesa humanidad. Usando nuestro país como ejemplo, quiere decir que las sanciones, NICAC, LAOFAC, órdenes ejecutivas, no tienen el impacto. Igual podemos revisar en Venezuela la agresión contra Cuba permanente. Eso no va a determinar el futuro de los pueblos. Los países se van ajustando y defienden la soberanía, que es muy importante. En lugar de Acosta, se nombró a Bruno Mauricio Gallardo Palavichini, un líder gremial que se desempeñaba como viceministro de Hacienda sin formación en economía ni finanzas públicas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Barrida de funcionarios de la dictadura en lo fino. Apartan de su cargo como ministro de Hacienda a Iván Acosta. En esta edición evaluamos las posibilidades de Acosta como funcionario del régimen nicaragüense, las razones de su salida y el papel del exministro durante más de 12 años al frente de la cartera de Hacienda. El impacto profundo, destructivo de lo malo dijo la patria, el impacto profundo con el intento feido del prestado que hizo perder a toda la sociedad 600 dólares anuales, 600 dólares anuales per cápita. Ha sido el rostro de Daniel Ortega al frente de las finanzas de Nicaragua. En su cargo como ministro de Hacienda y Crédito Público, que ocupó hasta hoy, Iván Acosta fue el que por más de una década presentó la consolidación de la información financiera del país, el balance fiscal, la coordinación, la ejecución y control del gasto público, así como de los recursos del Tesoro Nacional. Se recuperaron los depósitos en 2022, que se habían perdido aquella famosa cifra de 1.511 millones. Se fue recuperando parcialmente y en 2022 se recuperaron más de 500 millones. Junto al presidente del Banco Central, el también sancionado Ovidio Reyes, Acosta forma parte del brazo fuerte de los operadores económicos de la dictadura. El régimen decidió prescindir de sus oficios como ministro de Hacienda, aunque con la promesa que desempeñará otras tareas que no precisan. Es uno de los hombres más leales dentro del gabinete de gobierno, por lo tanto, su caída mete miedo e incertidumbre en toda la esfera del Estado. La destitución del ministro Iván Acosta, por razones que aún desconocemos y que todavía están un poco confusas, porque no se sabe si al final está detenido, si está libre, si va a ser asignado en otras funciones. En todo caso, sí se sabe que hay una destitución porque o se le aceptó la renuncia porque está en la Gaceta Diario Oficial. Esta renuncia o esta salida del ministro Acosta es una salida de alguien que está en los mandos altos intermedios. Es la voz del economista Juan Sebastián Chamorro. Reitera que la llegada de Acosta a esa cartera fue por los vínculos con el asesor económico de la presidencia, Vallardo Arce. Sus años al frente de Hacienda lo ubicaban entre los funcionarios más duraderos de la dictadura. Eso lleva a pensar, según la analista política Dora María Telles, que la purga posiblemente la dirija Rosario Murillo. Esta caída de Iván Acosta es bastante extraña porque Acosta era una de las piezas claves del régimen en materia de manejo económico. El ministro de Hacienda maneja el presupuesto general de la República, pues que es el fondo más grande del que dispone el Estado nicaragüense. Todo tiene que pasar por el presupuesto y Acosta ya tenía más de 10 años de estar en el cargo. O sea, yo se sabía la lección. Y aparentemente era un funcionario de absoluta confianza. De manera que la purga de Acosta, yo solo la veo asociada a la necesidad de los sucesores de Daniel Ortega de contar con alguien absolutamente incondicional. Es decir, es esta misma lógica de Rosario Murillo desplazando a los que están para poner en su lugar a gente que es incondicional a ella. Ya no solamente a Daniel, sino que especialmente a ella, que es la que se considera como virtual sucesora en el corto plazo. La salida de Acosta sorprende porque pese a las sanciones estadounidenses en su contra, dictadas hace cuatro años, el régimen decidió mantenerlo en el cargo. Lo sustituyó como miembro directivo en más de 10 organizaciones del Estado, porque su firma bloqueaba los nuevos convenios y acuerdos de cooperación y funciones de los mismos. Sin embargo, lo mantuvo como cabecilla en Hacienda. Por ello, el vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, cree que no hay tal renuncia y que efectivamente el otro poderoso Acosta ha caído en desgracia. Valorando la salida de Iván Acosta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no parece una renuncia voluntaria, sino más bien una destitución. Aunque el régimen no ha dado explicaciones oficiales, valorando el panorama se vislumbra una salida forzada. La versión contradictoria señala investigaciones por corrupción o desacuerdos internos. Un ascenso parece improbable dada la circunstancia en la que se genera todo este incidente. Acosta, para el régimen, representa una figura clave. Durante más de una década, ha sido el principal operador económico, manejando las finanzas públicas y las relaciones con organismos internacionales en materia económica. Su salida representa una pérdida significativa para el régimen, ya que deja a un funcionario experimentado y con contactos internacionales, que daban acompañamiento en la área relacionada con el funcionamiento económico del país. Acosta se había convertido en la sombra de Laureano Ortega, el hijo de la pareja en el poder y asesor presidencial para las inversiones. En los últimos dos años, se les vio constantemente en foros internacionales en Rusia y China, las dos dictaduras con las que el régimen ha afianzado relaciones. La misión que iniciamos con la visita a Moscú, comandante, presidente Daniel Ortega, la CUP de Rosario, nos delegaron a preparar la reunión de la intergubernamental. El secretismo con el que opera la dictadura sandinista deja varias dudas sobre los motivos que desencadenaron en esta renuncia. La barrida de funcionarios o las mismas sanciones podrían estar detrás de esa salida. Acosta, como ministro de Hacienda y Crédito Público, es básicamente la función de gerente general del Estado, conoce muchas interioridades, tiene muchísima información y yo descartaría o sería muy poco probable de que vaya a estar preso. Vamos a ver qué dirá el tiempo, porque también lo mismo se dijo de Virgilio Silva, ella anduvo en la embajada rusa sin ningún problema. Así que detenido no está tampoco el otro. Así que habría que ver cómo evoluciona esto. No creo que eso vaya a tener grandes implicaciones sobre la operatividad de la economía ni de la política económica del régimen. Este no es un hecho aislado. Esto ya se llevaron en el saco al tesorero general de la República, que dicen que está preso. También destituyeron al viceministro del MECFA, del Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria, y también han barrido en la Corte Suprema, también han purgado gente en la policía, en aeronáutica civil. Es decir, no hay ninguna institución que haya quedado fuera de la purga o que esté quedando fuera de la purga, y ninguna va a quedar fuera de la purga. Así que esto de Acosta es un paso más en esa dirección. Esto se debe también a las presiones generadas por las sanciones que generan ciertas limitaciones para poder manejar esa entidad y también una presión personal sobre su rol como cómplice de la dictadura y el manejo de la hacienda y el crédito público. El mensaje de los Ortegas Murillo mediante esta institución, además como lo que ha venido pasando en el país, es un mensaje de control y poder por parte de ellos, pero también demuestra que nadie es indispensable, que el régimen, que cualquier funcionario que se oponga a ellos o tenga algunas contradicciones puede ser removido si no cumple con las expectativas o si representa una amenaza al poder centralizado. Iván Acosta cierra su ciclo ante el Ministerio de Hacienda. Tras su renuncia, asumirá el viceministro Bruno Mauricio Gallardo Palavichini. Al volver, ¿quién es el nuevo titular de Hacienda? Ya regresamos. ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción Energía con fines pacíficos, pero también estamos finiquitando temas de comercio. En este caso, la importación de trigo, el tema del completamiento de la flota de buses, que son 350, con los bancos. Y, indudablemente, el tema principal es asegurar un flujo de vacunas para nuestro pueblo. El nuevo titular del Ministerio de Hacienda es Bruno Gallardo, un funcionario orteguista que ya ocupaba el viceministerio de ese ente desde el 17 de noviembre de 2021. Sobre él se conoce poco. No tiene experiencia en finanzas, aunque, por supuesto, no es un impedimento. Gallardo es fiel y eso basta. El resto se arregla en el camino. En el caso de Bruno Gallardo, que es el que asume el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es un abogado experto en temas de resolución de conflictos, que no es casualidad sabiendo que va a generarse ciertas situaciones dentro del ministerio, con conocimientos en temas económicos, y que es considerado un tecnócrata leal al régimen y se espera que continúe con las políticas económicas actuales que, sinceramente, benefician la corrupción para que el régimen permanezca en el poder en Nicaragua. Bruno Gallardo, pues yo lo que le conozco de él es que había sido un antiguo dirigente sindical de Anden y ahí estuvo durante muchos años. Luego apareció en estas funciones en el Ministerio de Hacienda y, pues yo, francamente, no le conozco ninguna experiencia en manejo económico o presupuestario. Tal vez tiene alguna, pero, pues, no le conozco ninguna. Pero, en efecto, ninguno de estos cargos tiene, para los Ortega Murillo, importancia de la calidad técnica. Solamente tiene importancia el nivel de lealtades en cada momento. Y, en este momento, el círculo de lealtades que sentí imponiendo es el que se considera que es estrictamente afín a Rosario Murillo. La destitución de Acosta había empezado a resonar a inicios de semana por su ausencia en la reunión en la que participan secretarios políticos, alcaldes y...